3,2,1 Voy a coger esta caña de azúcar Tincheto, estamos de vuelta En el capítulo número 6 De desnudos y borrachos Super ultra épica En la que tú y yo Nos embarcamos en mil aventuras En la que a ti se te va un poquito Hombre, últimamente no se te va tanto No, mira, mira, ¿sabes por qué? Porque me he calmo, Tincheto He madurado, he madurado He visto que hablar tanto de pajas No es bueno, ¿sabes? Ay, Dios mío ¿Qué? Ay, señor, llévame pronto Es que no hay que hablar de pajas Hay que hacerse pajas O sea, es una cosa muy diferente Ya, ok Bueno, yo creo que tenemos ya cuero suficiente De chincheti para esto, ¿eh? Ahora necesitamos caña de azúcar Mucha caña de azúcar ¿Cuánta caña de azúcar tienes? Pues llevo 13 Hay que plantar 13 Eso nos da 3 3 hojas por cada una tal Vale Va bien, va bien Voy a volver a casa Y yo Y viendo cómo estaba allí el tema Quizá Y vuelve Y solo quizá Y vuelve rápido Porque estamos jodidos, ¿eh? Porque el atardecer acaba Adiós ¿Qué es eso? Una alarma ¿Para qué? Pues una alarma que vamos a aprovechar Para hablar de nuestro patrocinador principal No, no es patrocinador principal Es un patrocinador más Que es G2A Un sitio donde puedes comprar Caves de videojuegos ¡Anda! Ultra épico apetepóricas Épico fantásticas Y la más de equiparía panete Eh, baratillas Bueno, tenéis los respectivos enlaces En la descripción Sí, ahí lo tenéis O si nos queréis echar una mano Apagar la hipoteca Y le vendrá a nuestros vástagos Aquí, en teoría, ganamos todos Porque ellos venden cakes Nosotros, como es un link referido Nos hacemos ricos a vuestra costa Y vosotros Una cosa Un locurón Bueno, bueno, bueno El otro día cambié de coche tres veces Hasta que al final me pilló la policía Oye, ¿sabes cómo se llega a casa? Sí, está allí Esa, es aquella arboleda que hay allí Tan hija de puta Cuidado con esto, ¿eh? Me orientó La verdad es que en Minecraft me orientó bastante bien Ah, vale, ya lo veo Vamos a quitar árboles, tío Por favor ¿Puedes hacer hachas de hierro? Ahora mismo Se está atardeciendo, tío No nos va a dar tiempo Bueno, escuché Hay que quitar los que están cerca de la puerta Y en la puerta yo le haría una salida No tan así Le haría un poquito más Pelas Yo qué sé, tío La hice por hacer Así, tío Y lo que podemos hacer es iluminar un poco el alrededor nuestro, ¿no? ¿No crees? ¿Eh, Donald Chin? ¿Qué opinas? Sí, sí Te ha cogido dos, ¿no te parece? Sí, he visto He visto entradas a casas de trolls Más bonitas que esto ¿Cómo me dices de iluminar, chincheto? Y a mí Se me va la puta pinza, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé He hecho 90 antorchas Pues a mí ya no me quedan Así que me voy para adentro Toma, toma, toma Vámonos, vámonos, vámonos No, vamos a iluminar aquí Está esplanada, por lo menos Va, 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 va Aquí, 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 aquí Toma, pilla esto, pilla esto, pilla esto, pilla esto Dame Ya verás tú Te vas a cagar, chaval En cuanto hagas el primer mob Volamos, ¿eh? Es que he visto una trantela Qué bien, hicimos la zona La zona del spawneo Ahí todo bonita Eh, ni una puta luz Eh, Tonacho, que le hiciste tú Sí, es verdad Perdona, Tonacho No, no, perdona Ni hostias Eres un capullo Eres un gilipollas Es un normal Tonacho, este dos cojones Vaya eso Que no te pongas así conmigo Que no me pongas así contigo Porque parece mentira Que estemos jugando un rato hardcore, macho Pero es que no tienes ni puta idea Vamos para adentro, chinche Venga Y ya no hacemos nada On my way Una última eliminación Aquí Perfecto, tío Ya está Ya estamos contentos Vamos a plantar la caña de azucar Ok No, 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 no Bueno, espera Vale Que igual hay que hacerle uno más arriba No, no Rompernos aquí abajo Rompernos Por abajo Le pongo el agua, ¿vale? ¿Dónde pongo el agua? Espera, espera Vamos a bajar todo el sistema aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tanto? Para que no tengamos que romper hacia arriba Da igual El agua aquí abajo Ponte la que quieras No, a ver ¿Dónde vas a plantar la caña de azúcar, tío? En el suelo O sea Esto de abajo Va a ser Donde va a crecer el agua A crecer el agua No quites la hierba No pasa nada Ahora se extiende Mira No, al revés Perdón, perdón, perdón Un momento Vamos a hacerlo esto de manera un poco más optimizada ¿Vale? Pero mira Mejor que hacer el hachar de madera Y pelar el bosque Me voy a iluminar No sé yo Así, tío Liberadito espacio Muy rico Perfecto, Don Ashing Lo veo ¡Ole! Tío ¿Ya está? ¿Y la mesa de crafteo que he tenido yo puesta? No pasa nada Hago otra No, ahí está Ahí está Toma, para que hagan más slabs Uy, bobo No, se ha caído No pasa nada Se han caído, Don Ashing A ver, hay que buscar oro Y hacer la trampa abajo Voy a hacer una espada de... ¡Oro! ¿Es una espada de oro, has dicho? No, que necesitamos oro Mucho oro A ver, voy a cocinar esto Madre mía Con la cantidad de madera que tenía, macho Mira, son 45 ¿Cómo de hierro que tiene? Toma ¿Pero dónde estás? Ahí tienes No, si tengo Tengo un montón de madera también O sea, tengo muchísima madera también A ver, eh Pon ahí filetes y eso Coge el pollos Pollos Voy a dejar el cuero aquí ¿Tienes cuero? Sí Pues déjalo ahí Alimentemos a los pollos Voy a alimentar a los pollos ¿Me acabas de tirar mierda? No, no, no Que hijo de puta Me has tirado Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Me he tirado Me he tirado la puerta Vamos ¡Eh, pollitos! ¡Wii! ¡Uy, que se me escapa! ¡Se me escapo un pollo! Mátalo Hijo puta Joder, no hay que hemos dudado, eh Mátalo, vaca, vaca, vaca Palizón Vaga, vaca, vaca A ver, tenemos un montón de plumas Tenemos un montón de mierda aquí, eh Sí, vamos a hacer flechas Y lo que no tenemos, ¿sabes qué? Es Eelor Tenemos dos nametags, chincheto ¿Para qué quiero dos nametags? Vamos a dos pollos y los nombramos con nuestros nombres Cuando antes de irnos a por el dragón Habrá que hacer antes el... Vale Antes de ir a por el dragón Sí, sí, sí Nombramos a dos pollos con nuestros nombres Y los dejaremos aquí para siempre Yo lo veo A mí me has convencido, eh Vale, dejo aquí el cuero Y todo lo que vamos a necesitar luego Para hacer la zona de encantamientos La zona de encantamientos habría que habilitarla Más pronto que tarde Y yo creo que va a ser aquí Pero es que nos hacen falta... Sí, librerías ¡Ay! Voy a picar la obsidiana Pico de diamanter Un, dos, tres Pim, pam, chinchun, chinchun, chinchun Yo... Oye, escúchame El cuero lo estoy metiendo todo aquí, eh Tenemos un stack y pico de cuero ¿Has cogido este que estaba aquí? Sí Sí Ok Eh... Pico, 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 pico Pelo, pico, pata La zona de encantamientos Yo creo que la vamos a poner abajo Donde está el... La trampa para mobs Oye, si quieres Ah, pues sí ¿Tenemos algo de Preston? Voy a ir a buscar Preston, tío ¡Ah, no! Tenemos un montón Vale, vale, vale Un poquito Pero voy a necesitar... Ah, eso es lo que necesito, hilo, tío Dos de hilo tengo Oye Pues dámelo Eh... No vamos a encontrar una mineshaft Pero debemos encontrar una Para coger hilo a muerte No No, ¿por qué? Porque odio las mineshaft Cobarde He de un cobarde He de un cobarde Se llama Precavido Sí, sí, sí Vale, voy a hacer un dispenser Voy a coger lava que tenemos Por aquí abajo tenemos lava, efectivamente Ah, voy a por la osidiana Para hacer el... Un dispenser Lava Necesito... Quemar... Coldstone Oye, Tana, ching Una cosa Eh... La zona de encantamientos Ha dicho aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué? He vuelto a subir He vuelto a ir El encantamiento es donde el zombie He vuelto a ir por donde no era Me cago en mi vida, tío Abajo, pegaico ¿Hola? Sí Bueno, pegao Hazla un poco separada Vale, pero lo que no sé Es en qué dirección Espera Te voy No, no, que no es por ahí Vamos a ver si... Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ah, coño Espérate un momento Chinche, chinche Un segundo Acuérdate de poner las antorchas En la parte de arriba Por si se nos cayera agua Que no se perdiera la iluminación Que luego vienen los disturbios Acuérdate Acabo de entrar con más miedo Que vergüenza, tío Tío, cualquier altura que veas A la que nos podamos caer así Tápala, por Dios La bajada de los zombies Deberíamos hacerla mejor Espera Con escaleras y casi eso ¿Puedes subir picando? Ahora voy, ahora voy Voy a por la obsidiana Vale, voy bajando las escaleras Obsidiana No, 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 no Hoy voy A ver, tío Aquí cerramos Vamos a hacer una trampa con... Lo que pasa es que no tenemos pistones pegajosos Y no sé yo si lo podemos hacer con pistones pegajosos Si no tiro de repetidores, eh Me da igual, tío Aunque haya que poner mil repetidores ¿Para? Para que los zombies se queden a un toque ¿Y cómo lo controlas? Usaremos la imaginación Ya, te estiras, te la lava y... No, dependiendo de cuánto tiempo se ponga la lava Se quede la lava fuera, ¿sabes? Sí, que les quema un ratico O un ratico más grande O un ratico de la hostia Eso es Tío, en casi todos nosotros y borrachos Hemos encontrado... Un respawn, ¿eh? Un respawn, ¿eh? Sí, señor Vamos a hacer con suerte, joder Voy a picar obsidiana Qué divertido explicar obsidiana Donachin Me encanta Ahí se me sale un pokémon Algo mientras Todos son 16 segundos por bloque, ¿eh? Oye, hay que bajar al abajo del todo para esto ¡Qué pollas! Aquí ya, ¿no? Fincheto, me he perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Primazo ¿Por dónde cojones se va donde los zombies? Creo que me... Creo que he estado picando donde no era No puede ser Ay, Dios Mira, oro Oro, toma He puesto un cartel que ponía zombies malos ¿Vale? Pues, ¿sabes quién ha pasado el cartel? Tú Llevarán un rato Tirándose de los pelos, ¿sabes? ¿Dónde vas, tón? Nacho, ¿dónde cojones vas, joder? Acabas de poner el cartel Mira a ver, mira a ver si me encuentras Pues mira, rompiendo la escalera he encontrado otro de oro ¡Ole! Así, para tú y para yo Pues necesitamos más de oro, ¿eh? Vale, estás ahí abajo, ya te veo, ya te veo, venga Hay que romper uno más, ¿eh? Acuérdate que las escaleras, tío Como suben un bloque y poco Vale, cuidado, cuidado, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás rompiendo ese? Romper para la escalera Vale, o sea, ¿los zombies están por aquí? Sí, sí, sí Vale Subo Sube poniendo escalera Vale, yo voy quitando Madre mía, chaval Vaya teamplay Chan, 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 chan ¿Te imaginas que sale lava de repente? De aquí de un lado ¡Uh, qué guay! Estamos muertos Dos muertos Ya está Pues me quedas en una escalera Vale, que voy a hacer más Toma, 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 toma Vaya diseño de casa más de puta madre hemos hecho, ¿eh? Que te digo, tío Somos... Aquí la caca Gracias, Tana, ching Somos lo peor, tío Las casas que hacemos Somos los putos peor Le he puesto un cartel también para saber dónde se va la calle ¿Sabes? Lo que pasa es que sale... Creo que es un poco más medio árabe A la... A la... A la puta calle Quería poner a la puta calle, pero... Pero claro Bueno, a ver, vamos a ver la trampa esta Bien, no hay bichos cerca Oye No sé si hago yo la trampa Y vas haciendo tú otra cosa O qué, tío Es que si me explicas el diseño Yo te echo una mano Hermano A ver, es que necesito Preston para esto Espérame un segundo A ver, la idea es Hacer una trampa normal, ¿vale? Con sus zombies cayendo a un... A un desto de agua ¿Vale? Pero luego en vez de que hagan una caída Que caigan en un recipiente Un espectáculo Un espectáculo pequeñito ¿Sabes? Mira, vente abajo Tío, tengo una duda Ante la duda la más cojonuda A ver... Sí, dole seguridad No sé si sería mejor No... No... No crece la caña de azúcar No crece la caña de azúcar En vez de investigar esto, chincheto No sé si sería mejor Que mirar a un diseño en YouTube, tío En vez de ponerme a improvisar, ¿sabes? Quedan tres minutos de este capítulo Que los voy a... Los voy a utilizar ¿Dónde los zombies? Los voy a utilizar quitando Yo te ayudo, guay La cobblestone de aquí Voy a poner el... ¿Sabes? Y yo creo que entre capítulo y capítulo Voy a mirar un diseño de trampa de esto, tío ¿Sabes? Porque si no Me voy a poner a hacer pruebas Y es una tontería O sea, voy a mirar un diseño de... ¡Dios! El salto automático, chaval Subiendo escaleras ¡Judir! Bajar se baja normal Pero si... Sube a todo ramo... Me he acondicionado un poquito El paseillo este, tío ¡Eh, diamante! ¿Rompiendo la trampa? ¡Joder, chaval! ¡Sí, señor! ¡Olé! Vale Cuidado con la iluminación, ¿eh? Sí, no hago más que... Cuando quito antrochas pongo... A mí no me diga... Yo qué sé, colega... Yo te aviso, tron Un cubone... ¿Qué es un cubone? Es un Pokémon que he metido a los cojones... Es un poco cara de cabroncete... Hay que hacerlo otro más abajo... Espérate un momento... A ver, te digo... Te digo ahora... Tengo que mirar las... Tengo que mirar el F3, ¿eh? ¿Para? ¿Para? Pues para ver de cuánto hacer esto... ¿Cómo que de cuánto? Sí... ¿De cuánto de grande? ¿Lo puedo hacer...? No, espérame... ¿Qué cojones? Lo voy a hacer a ojo, ¿vale? A ojímelo... Hay que hacer romper el respawn... Eso es... Eso es... Ley... Y luego ya... A partir de aquí se construye... Uno más para abajo... Para que tengan la caída de agua... Y andando... ¿No? Eh... Oscuridad... Para... Entrochear el suelo... Vale, creo que vamos corto de antorchas, ¿eh? Sí, vamos a quitar ahora, ¿eh? No quites más pares que la de cobblestone, ¿eh? Ya, ya, ya... Cada vez que hemos hecho una trampa es lo que hemos quitado... Y ya está... A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Mira, me he equivocado... Es el... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Por aquí... Abajo... Ve que está el... El primer piso... El piso... ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Ya? Ah, vale, 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 vale... ¡Fin! Fin y seguimos picando... ¡Fin! Bueno... Hasta aquí el capítulo... Y los felicitos comentarios... ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Voy! 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 Gracias.